Vamos a charlar sobre este tema, vamos a seguir charlando sobre este tema con alguien que padeció la persecución justamente del macrismo y la padeció siendo parte del sistema porque es un ex juez, en este caso ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Como siempre un gusto saludarte, Carlos, te saludamos Eduardo Fabregat y Adrián Murano. ¿Cómo te vas? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, buen día. Bueno, acá planteando un escenario a futuro, un escenario político en principio que es el desafío institucional que a nuestro modo de ver representa la decisión que tomó ayer la Corte en un contexto regional donde el Poder Judicial tiene una relevancia para la estabilidad o la inestabilidad política y de los gobiernos muy significativo. Pero es una evaluación política. Primero te pregunto a vos, ¿cómo lo evaluás? ¿Cómo evaluás lo que resolvió hacer la Corte? Es una tragedia porque verdaderamente ya lo he hecho, es una tragedia. Más allá de cómo resuelvan la cuestión de fondo porque se habla mucho de que lo importante es la cuestión de fondo. No, lo importante es que ya ellos han hecho un desastre ayer por el efecto que tiene el persaltum como tal. Es decir, ellos lo que hicieron fue suspender ayer una decisión del Consejo de la Magistratura que generó una decisión del Senado, que generó un decreto presidencial, que generó un pronunciamiento de la Cámara de Cataluación Federal. No sé si se entiende. Locura total. Me parece un hecho gravísimo desde todo punto de vista y que, bueno, habrá que estudiar seriamente la conducta a seguir con los jueces de la Corte. Yo creo que están para un juicio político y lo digo con conocimiento de cargo. Bueno, a tu modo de ver, Carlos, entonces la Corte está para un juicio político. Sí, pero te agrego algo sobre eso. La Corte abre el persaltum en base a la gravedad institucional, que es lo que presupone el persaltum. Vos no podés abrir un persaltum saltando instancias en una democracia si no existe eso que la propia ley dice que es la gravedad institucional. Y entonces yo repito, si interviene el Consejo de la Magistratura de manera completamente constitucional, el Senado se pronuncia, el Presidente de la Nación emite un decreto y la Cámara de Cataluación Federal de la Nación saca una resolución en consecuencia, toda esa cadena que es absolutamente legal y en plena democracia no puede ser descalificada suspendiendo la medida inicial bajo el nombre de gravedad institucional. No la hay. Esa es la razón de la responsabilidad de los jueces de la Corte. Que quede claro, la razón es porque no hay gravedad institucional como ellos dicen. Carlos, estamos en comunicación con Carlos Rosaki, ex juez de la Cámara Federal. Ayer, mucho militante del gobierno se entusiasmó con la siguiente idea, que te la transmito, que fue la siguiente. Bueno, si la Corte termina resolviendo en favor de Bruglia, Castelli y Bertuzzi, va a terminar habilitando al gobierno que pueda desplazar jueces a discreción, a gusto y voluntad. Consultando sobre esto me explicaron que no, que justamente antes de irse el gobierno de Macri limitó o impulsó la limitación muy rigurosa de los traslados. De modo que esto que hizo Macri por decreto hoy no se podría hacer más allá de lo que resuelve la Corte. Pero te pregunto a vos, que sos parte de, o integraste ese sistema y que obviamente tenés mucho más manejo del tema. Esta percepción que tienen muchos militantes de que, en definitiva, si la Corte resuelve en favor de los jueces, habilita a que un gobierno pueda manejar la discreción, vaya de que no sería lo deseable. ¿Es así o es incorrecta esa percepción? No, es solo teórica. Te recuerdo un chiste viejo de que le pregunta a un abogado cuánto es domado y dice cuánto quiere que sea. Claro. Esta es la misma historia. Es decir, si esto lo hace Macri, está bien para la derecha. Y si eventualmente le hiciera a Alberto, estaría mal. Así que es importante pensar eso. Traduciendo, si Macri lo hace por decreto simple como lo hizo, se lo van a justificar. Si lo hace Alberto, se va a judicializar. Y habrá un juez que diga, no, esto no cumple con el reglamento de traslados. Sin ninguna duda. Va a pasar eso. Esa es la actividad de la derecha. Carlos, vos padeciste la persecución de la mesa judicial macrista, lo has contado muchas veces. Es, ya siendo la cuestión de fondo, es posible, y en tal caso, ¿cómo? Desmontar un sistema que uno imagina que está súper galvanizado, digamos. Que está ahí, y bueno, de hecho no se le ha podido mover prácticamente la estantería en estos nueve meses de gobierno, ¿no? Sí, es posible, pero es dificilísimo. Primero porque lleva siglos, ¿no? O sea, la Corte no se volvió reaccionaria hoy, y el Poder Judicial tampoco. Hay una historia aristocrática y de pertenencia de clase, y de pertenencia ideológica, que marcó todos estos años. Por supuesto que depende del contexto político, van a actuar de una manera o de otra. Imagínate, esta Corte tiene tres miembros que votaron dos por uno, por ejemplo. Tiene dos jueces que el presidente los metió por decreto, aunque después no tuvo éxito. Pero la realidad es que la posibilidad de modificar esto, que vos decís, primero requiere una evaluación muy seria de cuál es el nivel de podredumbre que hay en el Poder Judicial. A mi entender, el nivel de podredumbre no se resuelve con una ley pequeña de comienzo de modificación, como todos apoyamos, la mayoría apoyamos hace un par de meses. Hoy ya la situación es mucho más profunda. Hoy quedó a la vista que la Corte está desafiando el sistema democrático, la Corte está actuando en sintonía con toda la línea. Y yo te diría, destituyente desde cierto punto de vista, pero para usar una palabra más moderna que usa Patricia Bullrich, sustituyente. Empecemos a preocuparnos por eso. O sea, yo te diría, si Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Mario Negri, etc., están felices con el fallo de ayer, estamos en serio por el día. Bueno, recordábamos que la vez anterior que se usó el persaltum fue para voltear la reforma judicial, que entre otras cosas, permitía la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Crees que esa podría ser una forma, digamos, de empezar a modificar la cuestión de fondo del sistema judicial? Es decir, ¿que se democratice el Poder Judicial? Sí, es imprescindible el tema, es cómo se hace. Lo que vos mencionás, que es tal cual, era un hecho revolucionario en esa ley, porque lo que hacía era voto popular de las tres corporaciones, de las que están integrando el Consejo, en este caso jueces, abogados y académicos. Los tres iban a ser elegidos por el voto popular. Esto es lo que molestó a la derecha, que no lo iba a aceptar jamás, porque vos imaginate que esta gente, estamos hablando toda la derecha matrista, la mesa judicial e incluso la propia corte, el peor enemigo que ellos tienen son los jueces decentes, los consejeros decentes. Ellos son los que sacan a la luz la podredumbre de un sistema. Entonces, si esa podredumbre es de una magnitud que requiere una cirugía mayor, bueno, analicemos, incluso ni siquiera tiene que ser tan mayor. Una ley que amplíe la Corte Suprema te está resolviendo una parte muy importante de este problema. Carlos, como siempre te agradecemos mucho la comunicación de la mañana, siempre sos muy amable con nosotros. Esperemos que la propia vez que charlemos ya estemos hablando de una reforma. Ojalá, o de una situación más feliz. Ojalá, ojalá feliz. En relación a eso, Carlos, lo último, perdón, porque dijiste una situación más feliz. En el gobierno hay gente, hay funcionarios que creen que la corte podría, en 15, 20 días, resolver en favor de lo que resolvió el Senado, es decir, revocando los tronados. ¿Consideras que eso es posible o después del fallo de ayer lo ves poco probable? No, muy probable. Yo creo que es muy probable porque el objetivo ya lo cumplieron. Ellos han mandado un mensaje mafioso. Ellos han mandado un mensaje claramente mafioso. Pero ellos están en la teoría de, bueno, a ver, vamos a medir, y no quiero ser mal educado, entonces vamos a medir la vara, a ver quién tiene la vara más grande, ¿ok? Estás usando la misma figura que usó Eduardo Fabregata hace un ratito, sí, se entiende. Ah, mirá, mirá. Se ve que vienen de la misma formación. Bueno, y entonces estaban haciendo una apuesta de poder, y ya, vos decís que ya eso ya está hecho, entonces pueden revertir la sensación que dejaron, digamos. Claro, ahora hay dos formas de resolver la cuestión de fondo, pero el daño de ayer ya está hecho, porque ellos lograron suspender una medida del Consejo de la Magistratura que era completamente legal. Este es el problema central que no se está discutiendo. La Corte ya se mandó la macana, la Corte ya mandó el mensaje mafioso, y la sociedad, a través, en este caso, de las instituciones, tiene que dar una respuesta lo suficientemente clara para que la Corte sepa que no puede mandar mensajes mafiosos porque es ilegal. Claro, exactamente. Bien, Carlos, te agradecemos ahora sí mucho de esta comunicación, ha sido muy amable. Nada, abrazo para ti. Un abrazo. Carlos Rosanqui, ex juez de la Cámara Federal, hombre que juzgó genocidas. Bueno, cuestión que hoy al servicio de qué está la autonomía decisoria de la Corte. Al servicio de ellos mismos, puede ser, de fortalecerse, de ponerse en un plano de igualdad con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde hay personas que fueron electas para ocupar ese cargo. En el Poder Judicial no hay personas electas para ocupar ese cargo. No. La Corte Suprema no eligió la gente, no lo elige la sociedad. No. Pero se ponen en un pie de igualdad. Bueno, la Constitución ponele que les da esa igualdad como parte de los tres poderes del Estado. Se ponen más que en un pie de igualdad, se ponen un escalón más arriba. Ahí está. Ese es otro punto. Es un pie de igualdad, es un poquito más allá. Ahora, es una autonomía para fortalecerse y obtener nuevos privilegios, inmunidad, por ejemplo. Insisto yo con este dato. Si hubo, y la hubo, la persecución política, el uso de la justicia para perseguir opositores durante el macrismo, se hizo con la venia de la Corte Suprema. Se hizo particularmente bajo el cobijo político y judicial de Ricardo Lorenzetti. Ayer yo contaba dos episodios. Lorenzetti, juez de la Corte, que hoy es el que maneja políticamente la Corte, más allá de que Rosencrantz. Sea el presidente. Sea el presidente. Lorenzetti fue el que le dio a Irursun las escuchas telefónicas. Armó un negocio ahí, un negocio dicho con mucho también cariño y respeto a quienes lo integran. El negocio donde familiares y entenados de jueces y fiscales, estaba el hijo de Stornelli, el hijo de Irursun, el hijo de no sé quién, habían manejado las escuchas que debían depender, o que dependían de la Corte. Se la sacaron a la AFI, la pusieron al servicio de la Corte, mejor, al amparo de la Corte, y la Corte se lo dio a Irursun. Irursun fue el tipo, protegido por Lorenzetti, sigue siendo camarista, presidente de la Cámara, sala 1 de la Cámara Federal, que, de manera muy exótica, decidió que personas que en algún momento fueron funcionarios públicos tenían que ir presos por haber sido funcionarios públicos. Eso decidió Irursun, sigue siendo camarista, al amparo de Lorenzetti, sigue siendo amigo Lorenzetti. Digo esto porque hay gente tentada en el gobierno de decir, no, pero Lorenzetti ahora está jugando bien. Está jugando con... bueno, ayer quedó claro que no juega con el gobierno, ¿no? No, y que además el efecto de las jugadas, de cuando jugó mal, ponele, el efecto es perdurable. Bueno, hubo gente presa. Claro, y esto es durable, digo, y al día de hoy... Yo pienso que muchos de los que están en el gobierno no fueron presos, por decisión de Lorenzetti y de Irursun, pero otros sí, ¿eh? Otros que laburaron mucho para que este gobierno sea gobierno, sí estuvieron presos. Sí. ¿Fueron perseguidos o siguen siendo perseguidos por la... bueno, ya no por la doctrina de Irursun, porque la doctrina de Irursun se cayó, hubo un... al final del gobierno de Macri, hubo una decisión del Congreso que volteó la doctrina de Irursun. Bueno, digo, es el mismo Lorenzetti. ¿En 15 días, ponele, puede revertir la historia? Porque tienen que fallar sobre la cuestión de fondo. Claro. Pueden decidir que... Burulio, Bartuzzi y Castelli... Estuvieron mal trasladados. Estuvieron mal trasladados y tienen que volver a su... Como dictamino del Senado, tienen que volver a sus... A sus tribunales de origen. Yo no veo, estoy especulando, diferencia de información de especulación, Yo no veo que la Corte, que se expuso al abrazo ayer de la opinión publicada por Clarín, la Embajada de Estados Unidos, no sé, todo... El establishment abrazando la decisión de la Corte, la oposición, Carrió, bla, 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 que dentro de 15 días se ponga enfrente de todo eso. Yo no lo veo. Sobre todo con la manera ya casi carnavalesca con la que la etapa de Clarín celebra hoy la decisión que tomaron. Salió a celebrar Carrió, salió a celebrar... Sí, no, y los términos, los términos. Los términos, clarito. O sea, yo no veo cómo va a ser la Corte si en 15 días toma una decisión que contraría a esa celebración de hoy, si se banca esa pelusa. Igual yo dejo abierto, porque, digo... Porque con la Corte puede pasar cualquier cosa. Que ese es otro problema. La idea de que los tipos pueden resolver... Que se abrieran una ventanita de 15 días para negociar cosas. Estamos hablando de eso, se supone... Puede ser una barbaridad. Sí. La Corte te la muestra. Sí, claro. ¿No? Y sabemos, los que están escuchando saben a qué me refiero. Te la muestra. Dicen, mirá que yo... Ahora, se supone que esto es una decisión técnica que debe ajustarse a derecho lo que estamos hablando, ¿eh? Y fíjate, de lo que menos hablamos es de eso. De derecho. Estamos hablando de poder, de privilegio, de política. De rosca. Hay jubilados que están hace años esperando un fallo de la Corte. Años. Años. Jubilados, personas privadas de su libertad, que están esperando fallo de la Corte. Y la Corte tiene guardados esos expedientes durante años. Sí. No le da privilegio de tratamiento, como le dio a la situación personal de tres jueces. Otro hecho también que hay que marcar. Ahora, para la Corte, la gravedad institucional, es que está en juego la situación laboral de tres jueces. Sí, sí. Si fuese la situación laboral de un tornero, le chupó huevo. Acá no se está resolviendo una cuestión que pueda afectar la vida de millones de personas, porque un fallo determinó X cosa con respecto a otra X cosa que tiene que ver con los ciudadanos de la República Argentina. ¿No? Digo, porque muchas veces la Corte tiene que ponerle fallos con respecto a jubilados, con respecto a recomposiciones de los jubilados que ha pasado en tiempos recientes. Si no, lo que decís vos, están... Uy, acá estos tres son nuestros, son del cuerpo. Hay un espíritu de cuerpo de defender la situación particular de tres personas. Sí. Y para ello se ponen encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. No igual, encima. Bueno, para hacer un poco de análisis un poquito más sofisticado, digamos, que esta percepción... Ayer me puse a averiguar un poco cómo podía seguir la película. Es cierto que en el gobierno creen que la Corte puede terminar fallando en favor de lo que resolvió el Senado, o buscar una variante que se le parezca a eso. El gobierno apostaba a que la Corte iba a dilatar la decisión dando tiempo para que, naturalmente, los puestos fueran ocupados. Claro. Casación determinara, como ya determinó, y el Foro Constitucional Administrativo, porque ya pasó algo también que, también, desde el punto de vista técnico, quizás es medio complejo explicar, pero, quien debe resolver la situación, o quien debía hasta allá resolver la situación de Bruglio, Bertuzzi y Castelli, era la Cámara Contencioso Administrativa. Había dos integrantes y había un voto dividido. O sea, había dos votos y estaban 50 y 50. Unos a favor de concederle el recurso a Castelli, Bruglio y Bertuzzi y otros en contra. Ayer se completó la Cámara para desempatar y para que la Cámara de Constitución Administrativa resolviera, en las instancias que correspondían, primera instancia, natural, segunda instancia, el mismo día que se completa la Cámara de Constitución Administrativa, la Corte toma para sí el caso, lo cual ya no tiene sentido lo que resolvió la Constitución Administrativa. ¿Pero qué apostaba el gobierno? El gobierno apostaba que la Corte no iba a habilitar el recurso, iba a enviar el tema, una vez más, a Juez Natural, a Cámara, y que en todo ese proceso, el Senado iba a terminar, el Consejo de la Magistratura primero, y el Senado iba a terminar, bueno, ocupando los puestos vacantes por la revocatoria de los traslados. Eso era la apuesta del gobierno. Algo, políticamente, si se quiere, plausible. Un acuerdo político, decir, che, corte, ha pasado n cantidad de veces que la Corte cajoneó proyectos porque... Sí, para que se resolvieran... Porque el Ejecutivo le dijo, che, lo vamos a resolver políticamente, no te metas. Sí, eso pasó muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Bueno, el gobierno apostaba a eso. Primera pregunta, ¿hubo buenos interlocutores no siendo la Corte eso? Bueno, para ser un poquito más sofisticado en el análisis. ¿Hubo buenas gestiones? ¿Gente que gestionó bien? Evidentemente no. Porque aparte, si el gobierno estaba convencido de que pasara algo que finalmente no pasó, es que los interlocutores del Poder Ejecutivo con la Corte no son de lo mejor. Por lo menos muy eficientes no han sido en esto. Hay que ver en otras cosas. Segundo punto. ¿Cómo sigue la película? Ayer, Juan Martín Mena, que fue uno de los pocos funcionarios que salió a hablar, viceministro de Justicia, dijo, la verdad es que deja abierta la posibilidad a que en 15 días se ajuste a derecho la decisión, revierta, porque todavía no tomó una situación de fondo, y, bueno, esto que hoy parece una derrota política del Ejecutivo se transforme en un hecho que desde el punto de vista incluso del derecho está hiperjustificado. Estamos hablando de dos personas que fueron trasladadas a dedo por un presidente para... Hacer daño. Sí, para hacer lo que le decía el Poder Ejecutivo. Bueno. O sea, es evidente que Blu y Bertuzzi no tienen que estar donde están. Es evidente, digo, incluso para las personas que lo defienden. Me lo pensé que, bueno, es una postura política. Ahora, si eso no ocurriese, si en 15 días o 20... ¿Por qué estamos dando este plazo? Porque la propia Corte le puso celeridad al proceso. Y ocurre lo que espera la oposición, que es que Blu y Bertuzzi sean ratificados en la cama. Si no hay una solución intermedia, es decir, algo que se parezca un poco a lo que quiere el Gobierno, algo que se parezca un poco a lo que pretende la Corte, que es, como bien describías vos, fijar su posición y mostrar su fortaleza política. Bueno. Si no ocurre nada de todo eso, ¿qué hay que hacer con la Corte? Porque en el contexto de esta América Latina, América Latina que tenemos, el Poder Judicial ha sido un factor determinante en los procesos de estabilidad o inestabilidad política. El mortalidad lula. Una correa. Entonces digo, si la Corte ratifica su desafío institucional, porque ayer lo que pasó fue un desafío institucional, un escándalo institucional, para usar una figura que se usa mucho en el periodismo, ¿no? Escándalo. Bueno, ayer fue un desafío institucional de la Corte. ¿Qué debe hacer la política, el Gobierno que fue elegido para gobernar, ¿qué debe hacer con esta Corte Suprema que lo desafía? Violentando el derecho o la interpretación del derecho, manipulando el derecho y violentando la división de poderes. ¿Qué debe hacer? Ojo, porque es un tema, ¿eh? Y si vos lo tomas en el contexto regional, donde el Poder Judicial es un factor determinante para la estabilidad o la inestabilidad política de los gobiernos, yo no me tomaría la ligera el desafío que hizo hacer la Corte. No me lo tomaría como parte de la rosca política. Me encanta la rosca más que dulce de leche, ¿eh? Digo, claramente... Yo no lo tomaría como parte de la rosca política. Yo vivo en este país, no sé el resto de los países, porque no tengo la experiencia, pero me da la sensación de que en este país, cuando un funcionario judicial de alto rango, juez ese, se atornilla a su sillón, no hay quien le afloje los tornillos. Es muy difícil. Digo, es Tornelli. Es Tornelli. Sigue estando en rebeldía, ¿verdad? ¿Cuántos meses? No, es Tornelli ya finalmente declaró. ¿Declaró? Sí. Pero... ¿Pero siguen en funciones o no siguen? Sí, está en funciones, claro. Ah, no, no. Yo digo, me pregunto... Digo, estas cosas. Es Tornelli, que no es, digamos, un funcionario de altísimo rango. Entonces, si un juez en la Argentina y un supremo, ni hablar, dice, yo de acá no me muevo, es muy difícil, ¿eh? De verdad. Los jueces tienen estabilidad, obviamente la política tiene los resortes jurídicos para removerlos. Sí, pero están oxidadísimos esos resortes jurídicos. Bueno, hablar. Por eso nosotros siempre decimos, una reforma de la justicia en serio tiene que tocar la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Yo te pregunto a vos, nombrame tres consejeros de la Magistratura, sin repetir y sin hablar. No, no. Ni sabés. No, por supuesto. Y es un actor de poder determinante, porque por ahí pasa la nominación y la remoción o el enjuiciamiento de los jueces. O sea, el órgano que creó la Constitución para, en tal caso, intermediar entre la política, los órganos políticos, los poderes políticos, legislativos y ejecutivos, y el Poder Judicial, es un órgano tan opaco que la gente no puede ni nombrar quiénes son los integrantes. Mirá la opacidad que tiene. La misma gente que por ahí se deja ganar por la indignación y pide que renuncien todos los legisladores, a quienes conoce mucho más, y que por ahí a veces toman decisiones que no tienen el mismo poder de daño que un juez que no conoces. Bueno, mirá, estamos tocando un tema central. Es muy inusual el persalto. Muy inusual. ¿Cuándo fue la última vez antes que esta, que la corte, esta misma corte, no exactamente esta, sino con alguna variante, con dos miembros menos, digamos, pero más o menos la misma, en su momento tomó, decidió un persalto? No, ella no la estudié, se me mojó. La corte decidió un persalto, antes que esta vez, para voltear la reforma judicial de Cristina Fernández. O sea, la última vez, al igual que ahora, que decidió un persalto, cuando afectaron sus intereses. Insisto, vos sos un tornero, tuviste un juicio, tenés un juicio laboral. Estoy exagerando, eh, por favor no me vengan con el detalle, no, los juicios laborales no llegan a la corte. Estoy diciendo, estoy usando una figura. Vos sos un tornero, tenés un juicio laboral, te quedaste sin un dedo, podés estar años esperando la corte. Sos juez, sos juez. Fuiste designado por decreto. El Senado, como marca la Constitución, te dice, che, fuiste mal designado, tenés que volver al lugar, y si crees, te quedás sin laburo. Vas al lugar donde estabas, y la corte dice, no, esto grabé a la Constitución, venga, lo trato yo, violando el principio del juez natural, todo. Bueno, la vez anterior, fue con la reforma judicial, que entre otras cosas, preveía, preveía, que los consejeros de la magistratura iban a ser electos por el voto popular, y que no necesariamente tenían que venir de la profesión, como le dicen los abogados a su profesión. Que no tenían que venir del derecho, como ahora, que podía ser cualquiera. Lo cual tiene absoluta lógica, porque lo que hace el Consejo de la Magistratura es con criterios más o menos rígidos determinar si una persona está apta o no está apta para ser juez o jueza, y tal caso, si está apta o no está apta para seguir siendo juez o jueza. Eso tiene que hacer el Consejo de la Magistratura. La verdad que no hace falta hacer un rebrito del derecho. Eso es lo que en su momento incorporó la reforma judicial que impulsó Cristina Fernández, que votó el Congreso, y la volteó la Corte Suprema. Llegar al día del inicio del juicio no es fácil porque... Nosotros nos olvidamos porque acá las cosas pasan rápido. La Corte Suprema, con Lorenzetti a la cabeza, volteó la reforma judicial que le restaba poder a la Corte Suprema una ley votada por el Congreso. Y no hizo lo mismo con... Y no hizo lo mismo con la ley de medios por la movilización popular que hubo en torno a la ley de medios, si no lo hubiese hecho. Al pedo, porque después vino Macri en diez minutos la liquidó la ley de medios. Pero digo, hay que tener, insisto, memoria de quiénes son los integrantes de la Corte, qué es lo que hicieron, ver qué es lo que están haciendo, y sobre todo proyectar qué significa en términos de desafío institucional para el gobierno convivir con esta gente en este lugar. Que, insisto, manejan su poder en términos federales de un poder que es muy opaco, donde la sociedad es el poder menos democrático de la Argentina. La sociedad no participa prácticamente de la toma de decisiones. Hay representantes de la sociedad, sí, porque hay representantes del poder ejecutivo, del poder legislativo, pero después están los representantes, los abogados, los representantes... ¿Quién los elige? ¿Quién los elige? ¿Quién los elige? ¿Quién los elige. ¿Quién los elige?